Y el Departamento de Inteligencia de la Armada de la República M2 detectó en la zona de Mano, en San Juan, en Mano Juan, en la isla Saona, una embarcación con 26 personas que pretendían viajar de forma ilegal a Puerto Rico. Entre los detenidos se encuentran dos mujeres de 22 y 26 años de edad. Tanto la embarcación como el motor, varios galones de combustibles y cinco celulares fueron incautados por las autoridades. En los últimos meses los servicios de inteligencia del Estado Mayor J2 han ampliado sus operativos de detección de actos delictivos a lo largo de la frontera entre República Dominicana y Haití.